En este año 2017 hemos viajado a destinos maravillosos y conocido a personas extraordinarias, clientes que hoy son nuestros colaboradores y que sumamos al extenso e interior de la gente en los más de 55 años que hemos pasado. Hemos participado y colaborado en diferentes manifestaciones a lo largo de los cinco continentes y hoy ROC y la Milano nos acoge en el Ajoz 2017, escenario memorable para el despliegue de nuestras novedades en lo que sin duda es el evento internacional más importante dentro de la serie. Hoy, quiero destacar aquí a Ajoz 2017 el trabajo y la deducción de nuestros agentes aquí en Italia y, además, el trabajo de SAMMIC de trabajar para satisfacer las exigencias de nuestros distribuidores y clientes. No solo construimos herramientas para la restauración, sino también partners de nuestros distribuidores y el objetivo es adaptarnos a los clientes. Hola a todos, yo estoy aquí en Ajoz 2017 en Milano, represento la región del Ajoz y estoy muy feliz de ver todos mis clientes aquí. Over the past 2 días, I have met clients from all over South East Asia. We get very good support voting with our partners today because we host a good relationship and SAMMIC always believes in developing products that are innovative and we have continuous improvement on R&D. So, well, we hope to partner everyone to our best and we look for better tomorrow. ¡Gracias por ver! Vamos! Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video